Recamojate, ponte el cinturón y cuidado si choca Yo ando con cuarto en la calle Cuarto, cuarto en la calle ¿Ves lo que tu dices? Cualto en la calle Cuarto en la calle Con los bolsillos A mi no me hagan pa' que te Yo ando con cuarto en la calle Cuarto en la calle Yo ando con cuarto en la calle Cuarto en la calle A mi no me hagan pa' que te Yo ando con cuarto en la calle Pa' doblar lo que tu tienes Ando con mujeres que superan tus mujeres Tu vices ser bacano y en ningún lado te veo Si tu quieres�� hogares pa' la foto Tú estas feo Cógelo con calma, cógelo tranquilo, que tú te asustado no le pare entonces Cógelo, cógelo con calma, cógelo tranquilo, que tú te asustado no le pare entonces Ando solo en la calle, yo no brego con manito, yo me enturo con tu abuelo y con tu tío Yo soy Jevito, yo no le pago, mi bloque está full y contigo no curamos Yo soy Jevito, yo soy Jevito, y contigo no curamos Yo ando con cuarto en la calle, cuarto en la calle, cuarto en la calle Yo ando con cuarto en la calle, cuarto en la calle, cuarto en la calle, cuarto en la calle A mi no me hagas pa' que, cuarto en la calle, esto es una vaina bacana, esto está a otro nivel Loco, esto no es pa' rana, salte del medio si no quieres que te lleves Que yo no soy de na', pero no hagas que me rebeles Ahora mismo tengo manito lo que tú quieres, la menor es ofoca, yo tengo su cuerpo Si tú no le paras, yo no le paro, yo te apunto a la cabeza, te doy pan y disparo Te doy pan, 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 te doy pan y disparo Tú dices el bacano y en ningún lado te veo, si tú quieres da la para, para, para Tú dices el bacano y en ningún lado te veo, si tú quieres da la para, me doy pan y disparo Yo ando con cuarto en la calle, cuarto en la calle, cuarto en la calle, cuarto en la calle Con un botillo, a mi no me hagas pa' que, cuarto en la calle Yo ando con cuarto en la calle, cuarto en la calle, cuarto en la calle, cuarto en la calle A mi no me hagas pa' que, Franklin, produciendo André Record, Javier Black Jordan, Gelvin con leche Con Bob Daiky, Anthony Daniel, Goldring J. Black, Anthony R. P, Revista Barrial.net La morena con clase, oye que lo que da, son la gente que no están jugando en la calle A ver si está lento, que está lento ahora Ay Dios mío, Anthony, es respeto, yo mal entendí eso, pero ya, ya, es que tú eres rap Tú eres, te gusta rap y toda esa cosa, Anthony Si, el rap es mi género, lo que pasa es que estamos en un tiempo Donde hay que complacer, tú sabes, todo público Tú te puedes sacar el bolsillo, por favor Tú ando con cuánto, con cuarto en la calle, Anthony Ay, ay, yo quiero saber si el tipo tiene talento o... Talento Talento Cuando me abro el micrófono yo lo digo, cuando me abro el micrófono yo lo digo, por favor Señores, yo siempre critiqué eso de Teleunión y Cara 25, no me hagas pasar vergüenza, eh Ábrame el maldito micrófono Ay Dios, ay, ay Vamos ya, ahí sí El tipo tiene talento o talento Viene ya, dale Dale la gente Le dice la gente, buenas Hola Buenas Hello, tú estás ahí, tú estás ahí Hola Hola reina, el tipo tiene talento o talento Salud mi amor, ella estornudó, entiendan por favor El tipo tiene talento o talento Y yo voy a ver cómo tú estás, Chico Busti en la casa Eh, mi hermano, Chico Busti, cómo está hermano Estamos bien, el muchacho tiene talento Tiene talento Oye, tú sabes, Chico Busti, eso es el coro, la gente que... Van a X6, toda la vaina, sí Es Gregorio, Chico Busti, yo lo muchacho Sí, mi hermano, tu hermano, Gregorio Ah, ese es Gregorio, el hijo del bachatú Ya lo sabes Gracias Gregorio, gracias, saludos a los muchachos allá en Colinas Moldes Seguimos gozando Bueno, una llamada por favor Otra más Sí, bien Buenos días Buenas tardes, mi amor Bueno, muchacha Bueno, tal vez donde ella esté de día Hola, mi amor Hola ¿Cómo estás? Bien Mira, el chamaquito aquí tiene talento o... Talento Tiene talento Eh Ay, Anthony Ay, 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 ay Anthony Siente bien así cuando dicen que uno tiene talento ¿Y por qué tú hablas así, Anthony? Dime Tú sabes, Anthony, que aquí tenemos una regla Que si dos llamadas son positivas Entonces automáticamente te ganas derecho a otro tema Sí Ahí pasó el mundo ¿Qué es eso? Controla el mercado ¡Aguien! ¡Aguien está el mundo dando vueltas como un loco! Seguimos gozando con Anthony RP ¡Aguien! 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 ¡Ya! ¡Está bien ahí!